Hola, somos Sandra, Laura y Marta y somos investigadoras en la Universidad Autónoma de Madrid. Investigamos contra el cáncer de páncreas, pero lo vamos a dejar. Pero solo por un día. El 5 de noviembre correremos a la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. Únete. El 5 de noviembre déjalo todo y ven a correr con nosotros a la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!